Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, pero que este no es un video normal de todos los días. Este es un video para el tema de este de Eretix, de LATAM, que bueno, sé que muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo hace mucho, desde que Giorgio hizo su primer tweet poniendo que quería juntar gente de LATAM para Eretix. Pero bueno, como nunca él le había dicho que la gente se ponga a hacer videos y eso, nunca lo hice. Pero bueno, ayer estuve viendo el video que están viendo ahora en pantalla. Y bueno, como muchos de ustedes querían que lo haga y eso, decidí hacerlo. Hice un video de algunos momentos graciosos y también de jugadas que creo que salieron muy bien en stream. Para la gente que no me conoce, me voy a presentar bien rápido. Bueno, me llamo Kod acá en YouTube, tengo 19 años y soy streamer y youtuber hace ya más de 3 años. Y eso, voy a hacer el video, espero que les guste mucho. A la gente nueva, que eso, si les gusta el contenido se pueden suscribir. Y a la gente que ya me ve hace mucho, espero que les guste, que ya sé que hace mucho ustedes están esperando que suba este video. Así que eso, muchas gracias, apóyennos con un like si quieren y si les gusta obviamente. Y nos vemos durante el mismo, espero que les guste muchísimo. Así que eso, chau. Ah, y algo muy importante. El primer clip que van a ver es contra Tifue. Para los que se preguntan por qué no tengo ping, es porque vivo en Canadá actualmente. Pero soy uruguayo, ¿ok? Así que eso, soy uruguayo y vivo en Canadá. Bien, Iván, tiraste a Tifue. Ahí está, ahí está. Mano, mano. A casa. A casa, viejo. A casa, giles. A casa, viejo. Oh, my God, bro. Oh, my God, bro. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.